Bien, señores, esa joven, buena moza que tenemos ahí a través de Zoom, está en Caracas. Es Carolina Alcalde, que nos transmite desde Caracas. Carolina Alcalde de La Boa, pues no cuenta qué fue lo que ocurrió ayer en la Venezuela de Maduro. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Y antes de que Carolina responda, me pregunto a nivel, que bueno, a nivel que está trabajando con una noticia, pero me pregunto si le digo algo a Julio o me quedo callado. Hola, 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 hola. Hola, Carolina, no sé si Carolina coincide conmigo, a las mujeres inteligentes y trabajadoras como Carolina, además de ser bonita, prefiere como que la destaquen por, me destaquen su capacidad de trabajo, su profesionalismo antes que la belleza. No sé qué pensará Carolina y qué piensa nivel, pero bueno, no me podía quedar callada, Julio. No se pueden combinar a dos cosas. Sí, pero entonces esa joven buena moza, inteligente, trabajadora o lo que él considere. Claro, pero no dejarlo solo en belleza, porque entonces nos sentimos como floreros. No sé qué tú piensas, Nibel, casi que estoy exagerando yo. Ay, Julio, es un fundazo que Marilena te está mandando aquí. Ningún fundazo. Un florero, entre Julio y yo, tú nos cabes. Un florero no está reportando, ni le estamos llamando a un florero para pedirle opiniones desde Caracas. Buenos días, Carolina, adelante. Ay, Marilena, muy ahí, está bueno. Bueno, bueno, pero yo... ¿Nos escucha, Carolina? Yo coincido con Marilena, sobre todo donde ese contacto puede decir mucho a tu profesión. Ahora sí los escucho. Ahora sí nos escucha, Carolina, alcalde. Ahora vamos a esperar este reporte, ahora vamos a ver reporte, porque acuérdense que es de la boa. Señores, vámonos al hecho. Vamos a medir la objetividad. Mira, Eury, cómo se ríe. Carolina, adelante, cuéntanos qué pasó en Caracas. ¿Cuál es la situación en Caracas? Vamos a ver. Hola, buenos días, saludos desde Caracas. Pues el día de ayer fueron celebradas elecciones legislativas en Venezuela, un proceso electoral en el que la oposición de mayoría opositora decidió no participar por considerarlas una farsa y ya de antemano desconocieron los resultados que fueron revelados aproximadamente a la una y media a la madrugada hora local, en donde se conoció que el madurismo se impuso con 3.5 millones de votos aproximadamente de los 5 millones de votos de las personas que participaron. Hay que destacar que hubo una minoría de la oposición venezolana que decidió participar en este proceso electoral, una minoría considerada aliada del madurismo por haber participado en estas elecciones. Está previsto que para el día de hoy el presidente interino Juan Guaidó en aproximadamente una o dos horas se dirija a los medios de comunicación, ofrezca unas declaraciones en donde dará a conocer los próximos pasos que va a seguir la oposición venezolana. Pero lo que sí está claro es que el día de hoy inicia lo que han llamado la consulta popular para preguntarle a los ciudadanos si están de acuerdo, si rechazan este proceso electoral llevado a cabo el día de ayer, también si rechazan al presidente Nicolás Maduro y exigen que se lleven a cabo elecciones presidenciales y legislativas libres y transparentes. Una consulta que estará llevándose a cabo desde el día de hoy hasta el próximo sábado 12 de diciembre, este día de manera presencial, pero que hay que destacar no es vinculante. Sin embargo, la oposición insiste en que es un nuevo mecanismo de expresión para que los ciudadanos puedan manifestar su rechazo contra el gobierno de Maduro. Carolina, ¿cuál es la pretensión del gobierno al escoger esta asamblea? ¿Pretende pues dejar anulada la asamblea que encabeza el presidente interino Juan Guaidó? Sí, esa es una consulta que le hemos hecho a muchos analistas y ellos insisten en que ya el gobierno no necesitaba el parlamento para poder anular a la oposición venezolana porque lo ha venido haciendo durante todo este tiempo. En principio, pues cuando decidieron no reconocer a los candidatos indígenas, esto en las elecciones del 2015, luego posteriormente cuando se instaló la Asamblea Nacional Constituyente con poderes supraconstitucionales que aplastó básicamente a la Asamblea Nacional, también con la persecución que han llevado a cabo contra los dirigentes opositores. Pero en todo caso, muchos dicen que pudiera estar buscando un poco de mayor legitimidad frente a sus aliados internacionales como Irán, Turquía, China u otros países que lo han estado apoyando durante este tiempo para sortear también las sanciones que han sido impuestas por la comunidad internacional. Pero definitivamente el gobierno de Nicolás Maduro queda con todos los poderes, con el control de todos los poderes en Venezuela. Carolina, Turquía es un aliado de la OTAN, es un actor que tradicionalmente operó del lado occidental. ¿A qué se debe que hoy esté apoyando a Maduro? Sí, la posición que ha manifestado el gobierno de Turquía ha sido siempre apoyando a Nicolás Maduro y esto porque se habla también de que no es un país democrático. Creo que no tiene mucho que ver, asumo que el tema de la OTAN ya estará relacionado con los intereses que tiene Turquía en ese sentido, pero también hay que destacar que han realizado muchas alianzas con Venezuela, alianzas que de acuerdo a la oposición y denuncias que se han estado llevando adelante son turbias, pero en todo caso ciertamente ha habido un importante apoyo por parte de Turquía. Carolina, ¿alguna expectativa de que hay un cambio en la situación venezolana con el cambio de gobierno en los Estados Unidos? Una de las personas que ha estado en los procesos de negociación, tanto con el gobierno como con la oposición, escribió un libro en el que planteaba que no se quería dar el trofeo a Tron de la solución del problema venezolano, sino que se esperaba un cambio demócrata para hacerlo, porque era más confiable para el cumplimiento de los acuerdos con el sector chavista. ¿Qué piensas? Sí, hemos hablado con muchos analistas que estiman que es muy posible que se mantengan las sanciones por parte del gobierno de Joe Biden una vez que asuma la presidencia en enero. Es lo más factible lo que podría ocurrir, pero también hablan de que pudiera haber un cambio de tono que pudiera propiciar algún tipo de negociación. Así como lo dices, es muy factible que esta situación, este escenario se pueda estar presentando en los próximos meses, pero por supuesto habrá que esperar a conocer cómo va a ser. También se espera que haya un cambio por parte del gobierno de Biden en cuanto a la Unión Europea, que pudieran trabajar mucho más de la mano para lograr que en Venezuela se pueda llevar a cabo elecciones legislativas, presidenciales, justas, libres y transparentes, o al menos es lo que se ha hablado. Sin embargo, también hay que esperar y determinar cómo va a jugar en este tablero el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Ellos ya han adelantado que están dispuestos al diálogo y a cualquier tipo de negociación, pero en el pasado siempre la oposición venezolana ha denunciado al gobierno de ser quien finalmente termina pateando la mesa. Así que habrá que esperar, pero en efecto sí es muy factible que haya un cambio en la política en ese sentido, al menos que sea un poco más abierta. Pero en cuanto a las sanciones, pues hasta el momento se espera que persistan y que se mantengan todavía por un tiempo. La combinación entre la pandemia del virus del COVID-19 y la situación de la economía, ¿cómo se advierte esa combinación en la situación venezolana actual? Sí, una situación muy complicada. Ya Venezuela cumple 37 meses en hiperinflación. Se espera que persista esta hiperinflación por lo menos hasta el mes de noviembre del año próximo. Esto de acuerdo a los analistas, esto convertiría la hiperinflación que vive en Venezuela en una de las más largas de la historia contemporánea. Así que no es nada fácil el panorama que tienen los venezolanos en este sentido, sobre todo aquellos que ganan aproximadamente dos dólares mensuales de sueldo mínimo, que requieren por lo menos 400 dólares al mes para poder subsistir y cubrir sus necesidades básicas. Se esperan unas navidades bastante complicadas, de las más tristes de la historia de los venezolanos, precisamente porque no hay poder adquisitivo para poder cumplir ni siquiera con las necesidades más básicas. Así que nada fácil en este sentido. En el tema de la pandemia, pues se habla de que a pesar de que Venezuela es un país petrolero que históricamente ha vivido de los ingresos petroleros, pues ahora está dependiendo una buena parte de los venezolanos del ingreso por remesas. Por esto tomando en cuenta también la importante migración de venezolanos, la diáspora que se ha registrado en el país. Y esta situación de las remesas también se ha visto afectada por la situación de la pandemia. Muchas personas fuera del país han perdido sus empleos. Acá en Venezuela, pues también han estado golpeados a pesar de que buscan la manera de seguir sobreviviendo, de reinventarse. Pero no es nada fácil esta situación, sobre todo con los controles del gobierno, que durante este mes pues levantaron la cuarentena radical, como la han estado llamando, pero ya adelantaron que a partir de enero vuelve a alternarse una semana de cuarentena radical con una semana de flexibilización que los empresarios pues han rechazado porque no permite que continúen con sus operaciones de forma normal y esto afecta, por supuesto, a sus ingresos. José. Sí. Carolina, tú eres venezolana, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, ¿vives allá? Sí, acá en Caracas. Ok, a propósito de eso, en el 2015 que hubo las elecciones parlamentarias, nosotros vimos que la oposición liderada por Guaidó se fortaleció y eso coincidió con la llegada al poder de Trump en el 2016. Uno pensaba, después de esos dos acontecimientos, el grupo de Maduro, el gobierno de Maduro entró en crisis, se agravó la situación económica. Uno pensaba que esa situación de crisis iba a deteriorar más el régimen y que Maduro iba a salir del poder. Incluso se habló de sucesiones y ese tipo de cosas. Pero lo que estamos viendo ahora es como que el gobierno de Maduro se ha fortalecido. ¿Tú lo percibes así o cómo tú ves el equilibrio de fuerzas políticas en Venezuela cinco años después de las pasadas elecciones hasta llegar a estas? Sí, importante destacar que en las elecciones del 2015 hubo una participación de 71% del padrón electoral, lo que se tradujo en aproximadamente 14 millones de votos. Si lo comparamos con lo que se vivió el día de ayer, en donde fue básicamente solo el gobierno quienes participaron, pues hubo una participación de 31%, cinco millones de votos. Creo que por ahí se puede sacar la cuenta de cuál es el apoyo real de los venezolanos al gobierno o no. Pero ciertamente hay que decirlo que el gobierno de Nicolás Maduro es quien está acaparando todo el poder en Venezuela, independiente de cómo sea, con las armas, con amedrentamiento, como sea, pero es quien está realmente ejerciendo el poder en Venezuela, a pesar de que sea la oposición quien pueda contar con un respaldo importante. Pero también, pues de acuerdo a muchos analistas, han incurrido en muchísimos errores durante todo este tiempo, pues que ya tocará evaluarlos un poco más adelante. Pero yo digo, ¿la situación económica tú la ves igual, peor o mejor que en el 2015? No, por supuesto que la situación económica es mucho peor. Es como digo, van 37 meses en hiperinflación. Vivir en hiperinflación es prácticamente imposible. Hay que sobrevivir de una manera muy impresionante. Lo que pasa es que Venezuela es un caso bastante atípico porque a pesar de que hay una pobreza extrema, aquí la gente, muchas personas se mueren de inanición, porque hay unos niveles de nutrición enormes. No hay posibilidades ni siquiera de que puedan consumir proteínas o garantizar las tres comidas al día. Pero por otra parte también ves grandes tiendas importando alimentos de Estados Unidos, restaurantes súper costosos. Es un panorama bastante complicado de entender también por la procedencia del dinero, porque se ha hecho mucho dinero a partir de la corrupción. Entonces, pero ciertamente hay un 80% de los venezolanos que están en una situación de pobreza extrema y es lo que hay que destacar. Pero ciertamente la situación es mucho más difícil. Eury, 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 espérate, Eury, adelante. Carolina, es evidente que hay tres países que sirven de alguna manera de soporte a la legitimación de Maduro, que son China, Rusia e Irán. ¿Ha habido alguna expresión de parte de ellos a propósito de este proceso? Sí, al momento no he podido actualizar la información, pero probablemente ellos estaban apoyando a esta elección que fue celebrada el día de ayer. Ellos, de hecho, también hubo observadores internacionales, veedores internacionales de Irán, de Turquía, que no son precisamente países reconocidos por tener una cultura democrática o por lo menos que sus gobiernos sean democráticos. Al menos estos últimos gobiernos que están en este momento allí en esos países. Pero ciertamente ellos mantienen un apoyo importante al gobierno de Maduro, sobre todo Irán, que ha estado enviando combustible y gracias a ese combustible es que se ha podido sortear y paliar la crisis que se ha estado viviendo en Venezuela. Esto producto, recordemos, de la destrucción de la industria petrolera, a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro asegura que es como consecuencia de las sanciones, pero las sanciones tienen poco tiempo en comparación con toda la destrucción que se ha vivido viniendo en ese sector. Recordemos que fue el fallecido presidente Hugo Chávez quien despidió a miles de trabajadores de PDVSA que se tuvieron que ir del país y fueron empleados en Colombia, en Arabia Saudita, en cualquier cantidad de países que manejan la industria petrolera y a raíz de eso hubo una situación de desplome total, que es lo que estamos viviendo en este momento en Venezuela. Así que el apoyo que ellos han mantenido es bastante importante. Carolina, ¿cómo impacta el hecho de que el gobierno...? Venimos contigo ahora. Anibelka, adelante. Carolina, dos preguntas. La primera tiene que ver con el proceso logístico electoral de Venezuela. Venezuela fue de los primeros países de la región hace muchos años en estrenarse con votos electrónicos y todo lo demás. ¿Cómo está eso ahora? ¿Sigue siendo así? ¿Qué tan rápido se supo, por ejemplo, quiénes resultaron ganadores o no del proceso? Y una segunda pregunta tiene que ver... Estas elecciones tenían como un rol de prueba, como plebiscitario. Si me voy bien, pues sigo. Si me voy mal, pues reviso. Partiendo de lo que pasó, de los resultados, aunque como ya has dicho, prácticamente la oposición no ha participado, ¿qué se espera entonces que ocurra con el gobierno de Maduro partiendo de los resultados? ¿Y de la posición de plebiscitario de la misma? Sí, bueno, es plebiscitario depende de para quien lo diga. Por ejemplo, lo dice Maduro para él es plebiscitario, pero en el caso de la oposición que ni siquiera participó porque no hubo garantía, pues evidentemente no es así. Y además queda demostrado, si se compara con los resultados del pasado, pues cuál es la posición de la mayoría de los venezolanos. Es una situación bastante extraña porque, por ejemplo, el día de ayer estuvimos haciendo recorridos por distintos centros electorales y no se veían ciudadanos en fila como suele ocurrir en otros procesos electorales. El gobierno aseguraba que es que el sistema electoral es tan rápido que no había manera de que se aglomeraran, pero es que en comparación con otros procesos es que no se había visto tan poca gente. Así que llama mucho la atención que hayan habido cinco millones de votos. Una cuestión que pues uno no, no soy quien para cuestionarlo, no sencillamente me limito a dar la información y a explicar lo que pude ver el día de ayer. En todo caso, pues si es un sistema electoral que sigue siendo automatizado, hay que destacar que meses atrás se quemaron buena parte de las máquinas de votación. Hubo que hacer un cambio de sistema electoral que fue bastante cuestionado, del cual no hubo mayor información, pero que el gobierno asegura es uno de los mejores del mundo, porque esa es una de las banderas que ellos aseguran. Hay lo cierto es que en este momento no hubo ningún tipo de garantías como para o no hay ningún tipo de garantías para saber que eso en efecto es así o al menos por parte de la oposición o de los sectores independientes. ¿Quién escogió? Escúchame, no, no, no. Oli, Oli, adelante. Sí, Carolina, el gobierno venezolano decidió aceptar el dólar para que circulara como doble moneda. Sabemos que una gran parte de la población venezolana ha migrado, lo que ha ocasionado que las remesas sea un factor importante en la economía. ¿Cómo cambió esto el escenario económico de la calle de Venezuela? Sí, ha sido un salvavidas definitivamente para los venezolanos. No es oficial que en Venezuela haya dolarización. Sencillamente el gobierno poco a poco fue flexibilizando y dejando de ir en contra del dólar, de satanizarlo, porque no tenía otra manera de sobrevivir debido a la gran hiperinflación que se había estado registrando, a que el Bolívar ya pues básicamente no vale mucho. Y fue la manera que hubo de sortear para que, digamos, la gente pudiera seguir sobreviviendo. En todo caso es lo que ha hecho que la gente pueda seguir, pero no todo el mundo todavía tiene ingresos en dólares. Buena parte de la población todavía no tiene esos ingresos, a pesar de que se maneja como moneda básicamente diaria en todos los sectores del país. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a Carolina Alcalde desde Venezuela. Muchas gracias Carolina Alcalde, reportera de La Boa desde Venezuela. Muchas gracias Carolina. Saludos desde Caracas, siempre a la hora. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!